la noticia había corrido por san petersburgo la capital como un reguero de pólvora en ese canicular agosto de no se hablaba de otra cosa desde los aterciopelados salones de los aristócratas hasta los hogares más humildes que tiritaban deliciosamente de terror al amparo de la ciudad los niños jugaban a recrear el suceso y se divertían sorprendiendo a los que paseaban a orillas del neva hasta el zar parecía preocupado en la otra punta del país en la intrigante siberia glacial en invierno y abrasadora en verano una aldea entera había sido masacrada el caso había salido a la luz gracias a dos monjes que de viaje por el país habían querido detenerse en tibié el pueblo en cuestión en el que habitaban sólo mujics ni rastro por allí en la dura taiga de grandes mansiones señoriales rodeadas de jardines elegantemente cuidados sino hogares de madera y adobe que dejaban filtrar el frío del invierno y los ardores del verano tibié era uno de esos pueblos construidos en medio de inmensas extensiones de tierra a duras penas cultivable y cuyas casas separadas unas de otras por cercados endebles destinados a guardar un puñado de vacas esqueléticas y viejos caballos de tiro se apilaban en torno a una plaza central a lomos de sus mulas los dos monjes habían llegado a tibié una calurosa mañana de finales de julio con la garganta seca y las provisiones para el camino agotadas contaban con la generosidad de los aldeanos pobres pero piadosos por lo que les sorprendió no encontrar a nadie en el campo labrando la tierra o pastoreando algún rebaño hacia praderas con hierba más tierna que los tallos amarillentos que rodeaban el pueblo